Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Bueno, este, fíjense que una mujer halló unos extraños, mencionan ellos que se llaman Persebes, que son parecidos a extraterrestres, según lo que pues se mira en el video, ¿no? Pues no sé a cuántos le interese esto, pero el video está está muy muy interesante. Evidentemente menciona esta esta mujer, que es una madre de familia que vive en una isla, la isla más grande de las Islas Zorlingas, en un archipiélago ubicado al oeste de la costa del condado de Cornels en Inglaterra. Pues se quedó fascinada por el hallazgo que hizo ella de estos crustáceos, cuyo aspecto le llamó la atención al encontrarles parecido con un grupo de extraterrestres, por lo extraño, ¿no? Y es que estos crustáceos se abrían o se adhirieron, perdón, a un trozo de madera de una balsa y navegaron a la deriva hasta que la corriente los arrastró pues hasta la playa de la costa oeste de St. Mary's, en esta isla de Zorlingas. Fue esta semana cuando Lucy se encontró con esta curiosa escena y decidió pues inmortalizarla en un video, ¿no? Así que la cámara de esta mujer, ella le hizo un acercamiento en un punto para observar pues de cerca a las criaturas sacando y contrayendo sus tentáculos. Dice son como extraterrestres, dice son criaturas absolutamente increíbles y se han convertido en celebridades locales. Les menciona esta mujer, los percebes de cuello de cisne son una variedad de percebe cuya lengua o cuello es muy largo y actualmente pues el video que toma es, tomó esta mujer, pues ya le ha dado vuelta al mundo. Este eclipse ha hecho viral por el parecido, les digo, a extraterrestres, a estos crustáceos que venían bien agarrados en un pedazo de tabla que la misma María pues lo arrojó hacia la playa. Y así fue que esta mujer se dio cuenta pues de la existencia de estos extraños crustáceos y que por ahí para que le echen un vistazo los desvelados siempre es interesante pues lo que en el mar podemos encontrar, ¿no? Y seres muy parecidos a lo que uno imaginaría tal vez como seres extraterrestres, ¿no? Sí, ya ves que han salido de las profundidades, algunos que no se conocen con figuras medias raras y otros que realmente hacen videos haciéndolos parecer que son extraterrestres o cosas así raras y extrañas. Y bueno, pues ya que estamos hablando del mar, encuentran una nueva especie con forma de globo gracias a imágenes en alta definición de las profundidades del océano. Realmente las imágenes están impresionantes. Investigadores de NOAA, que es la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica aquí en los Estados Unidos, pues identificaron una nueva criatura submarina a base de imágenes de alta definición grabadas pues en el fondo del océano. Se trata de un invertebrado denominado Dobrachium expaxe, una criatura que mide menos de un milímetro de largo, fíjense, y que el sumergible, pues no tripulado Deep Discover de esta agencia, pues encontró a unos 3.900 metros cerca de las costas de Puerto Rico. Se trata de un invertebrado, la clasificación de nueva especie requiere minuciosas pruebas y análisis, pero esto resulta extremadamente difícil como esto debido a que no se conservan bien fuera de su entorno. Por lo que los científicos de esta agencia por primera vez en su historia utilizaron videos de alta definición para describir y registrar pues esta nueva criatura dice no tenemos los mismos microscopios que en un laboratorio, pero el video puede darnos suficiente información para comprender la morfología en detalle, como la ubicación de sus partes reproductivas y otros aspectos. Explicó uno de los biólogos marinos como los demás animales parecidos a este dice no está relacionado con las medusas o a pesar de tener un cuerpo gelatinoso, pues tiene dos tentáculos largos y moverse con un como un globo de aire caliente. Dice hasta el momento dice se han encontrado 100 a 150 especies de setenóforos, todas son carnívoras porque se alimentan de pequeños antrópodos y larvas y la mayoría presentan ocho filas de cilios en forma de peine para desplazarse. Así que el video les digo está impresionante y como esta cámara pudo captar pues esta nueva criatura submarina y las imágenes de la tecnología, sí, sí, las imágenes de alta definición en el fondo del océano, pues dan estas imágenes de este extraño animal que parece un globo deslizándose en el fondo del mar con dos tentáculos. Así que les digo siempre el océano nos da. Ahora sí que es otro mundo el océano, no? Sí, no? Y lo que falta este por encontrar, no? Sobre todo en las profundidades y la gran mayoría son como luminosos, blancos, así como globos, transparentes, transparentes. Sí, no, realmente es otra otra cosa. Echen un vistazo y el video está realmente impresionante esto. ¡Gracias!